Ya está en la línea telefónica mi compañero Alejandro Sandoval, quien se encuentra en Silao. Acudió al cepelio de la pequeña Paloma y de su padre. Ya ocurrió esta misa primero en la parroquia de Silao, oficiada por el párroco de Silao. Pero también ayer hubo una conferencia de prensa del procurador Carlos Samarripa, junto con el secretario de Seguridad Álvaro Cabeza de Vaca. Aparecieron, no es común que lo hagan, la magnitud de la reacción social sobre este crimen los obligó a dar la cara rápidamente. Anunciaron la identificación de los presuntos responsables. Hoy ya hay detenciones, eso lo veremos más tarde, porque en una nueva rueda de prensa Carlos Samarripa anunció esto en la ciudad de Guanajuato. Primero vamos con Alejandro Sandoval para saber lo que está pasando allí en Silao. Buenas tardes, Alex. Muy buenas tardes, a todos y a toda la audiencia de Zona Franca. Sí, me encuentro aquí en el panteón, donde en este momento precisamente están sepultando a la pequeña Marisa Paloma, de tres años, y a su padre, Ernesto García. Y pues un dolor por parte de los familiares desconocidos, de estas personas, la audiencia va de aquí en este momento a nosotros, en el pateón Jardín de Caldas, que es muy cerca de la casa donde vivió la pequeña Paloma. Es en la misma zona de la ciudad, donde se encuentra este panteón, a donde ocurrieron los hechos. Y pues déjame comentar que fue a las doce del día que inició la misa del trato presente, ahí en la parroquia de Santiago Apóstol, que es el municipio del Senado. Fueron emotivas las palabras del cura, con respecto a lo que vivía, con respecto a la comunidad, con respecto a lo que sucedió. Y pues en términos generales, pues el cura advierte que se están perdiendo los valores, que tuvo que ocurrir este caso, Arnoldo, para que hiciera conciencia en la sociedad, de que esto está muy mal, según las palabras que refiere el sacerdote. Este padre de familia, joven padre de familia, había sido bombero, ese dato no lo teníamos. No, nosotros tampoco, hasta que vimos que llegó el ceretro encima de una unidad de bomberos, una motobomba. Y bueno, no sé si alcanzas a escuchar, pero están los mariachis tocando aquí, a un costado de donde se está realizando el teatelio. Y bueno, para comentarte lo que ocurrió allá afuera del templo, es que hubo un cortejeo, hubo una disputa entre familiares del papá del muchacho, con los familiares también de la esposa, toda vez de que los cuerpos los trasladaron por un momento allá a la presidencia municipal, al patio de la presidencia. Que está ahí muy cerca de la parroquia, ¿no? A un costado casi. Sí, en la parte posterior de la parroquia se encuentra la presidencia. Entonces fueron algunos de los familiares allá a la presidencia, donde empezaron a gritar justicia y algunas palabras... ¿Esta era la familia del esposo o la familia de Roberto? La familia de la esposa, de la esposa. ¿Llevaron el cadáver de Paloma? Sí, de Paloma y de Ernesto. Ambos. Para hacer una manifestación exigiendo justicia. Sí, sin embargo, con el reproche o la no aprobación por parte de los familiares de Ernesto. Que probablemente ya querían concentrarse solamente en la ceremonia religiosa y en la ceremonia de despido, ¿no? Así es, Hernando. Esto duró unos minutos nada más. Y posteriormente, cuando salen de la presidencia, ya se dirigen hacia el panteón. De hecho, son más o menos como tres cuadras de distancia, pero son unas cuadras largas. Y dentro de todo el trayecto, pues estuvo el mariachi acompañando a los familiares de la pequeña. Un ambiente muy triste, Hernando, de lo que se vivió en estas calles. Y el cortejo pasó muy cerca de la casa de Paloma. Es decir, lo que pasa es que la zona donde está el panteón, como te decía, está muy cerca. Mucha gente acompañándolos, Alejandro. ¿Perdón? Mucha gente acompañando a Paloma y a su padre. Podría decir que fueron cientos de personas. Hay cientos de personas aquí reunidas en el panteón. Y sobre todo... ¿El presidente municipal se hizo presente? No, no, Arnoldo. No está presente el alcalde. Él no lo estuvo presente ni en el templo, ni aquí en el panteón, ni en el recorrido. No sabemos la razón por la cual no asistió. Sin embargo, por lo que hemos estado siguiendo, pues, Arnoldo, hubo una respuesta de la alcaldía en este caso. Cuando, pues, inmediatamente ocurre el hecho. Ya recordarás que hubo una manifestación ahí afuera de su casa. Y, bueno, por lo que yo había visto, el alcalde se había portado bien, de alguna manera, con los familiares, al ser receptivo de sus comentarios. Digo, pues, que era lo menos que podía ser ante la magnitud del hecho, ¿no? Así es, Arnoldo. Y, bueno, pues, hemos tenido la oportunidad de platicar con familiares de Paloma y también de Ernesto. Y nos referían, pues, que había estado al menos dos años en el cuerpo de bomberos. Y actualmente trabajaba como técnico en mantenimiento en una empresa. Entonces, la verdad, pues, datos que hablamos con gente y que confirman, de alguna manera, que, pues, fue que este ataque, pues, no era dirigido para ellos, sino para otras personas. Y el bisabuelo de Paloma, tuvimos también la oportunidad de hablar con él hace un momento. Él nos decía que él vive muy cerca de donde ocurrieron los hechos. Y, a grandes rasgos, que la persona, la rendera, o sea, la dueña de la casa donde ocurrieron estos hechos, le rentaba precisamente a unas personas en la parte superior del inmueble. Eran unas personas, presuntamente, contra las que iba el ataque, Arnoldo. Y, bueno, pues... Que probablemente ya no estén ahí, ¿no? Sí, no, ya no están ahí. Y, al parecer, eran dos hombres y una mujer, según lo que nos dicen. Y que eran originarios del estado de Michoacán. Eso, pues, es lo que dice el señor, los familiares, pues, de estas personas. Y que, ya después de que ocurrieron los hechos, pues, ya desaparecieron del lugar, Arnoldo. Pues, es una tragedia muy grande la que ocurre aquí en el municipio de Silao. Y, en estos momentos, como te comento, están, precisamente, haciendo el sepelio, el entierro de los cuerpos aquí en el Panteón Jardines Eternos de Silao. Y, pues, en medio de una frustración, de una... Sí, de un momento, pues... Alejandro, ¿se enteraron ya de que Carlos Samarripa anunció en Guanajuato la captura de dos personas presuntos responsables de la muerte de ambos? Sí. ¿O todavía no trasciende esto? De hecho, no ha permeado aún todavía aquí con algunas personas, pues, diría con la mayoría. Algunas personas sí lo han sabido rápido, pues, que corren las noticias por las redes sociales. Sí se saben, pues, de que hubo dos personas detenidas. Algunas personas no, te comento, no la mayoría. Pero sí, fue casi simultáneo la conferencia que dio el procurador en Guanajuato con lo que ocurrió aquí en el templo, en la parroquia. Sí, más tarde vamos a tener un enlace con Carmen Pizano, quien se encuentra ahorita, regresó a la Cámara de Diputados, para saber qué fue lo que dijo Samarripa ahí, quiénes son estas personas. Bueno, pues, con los nuevos parámetros del sistema penal acusatorio, luego no es posible conocer los datos completos. Algo más que agregar de lo que está ocurriendo ahí. Bueno, la rueda de prensa de ayer y el patrullaje en la ciudad, que se hizo intensivo a partir de eso, ¿no? Sí, no, de hecho permanece la vigilancia aquí en las calles de Silao. Ahí, sobre todo, hay una presencia muy importante de la policía urbana. Se ven en las colonias, haciendo patrullaje en el mismo centro, oficiales a pie, oficiales en vehículos, pues. O sea, sí se ve un despliegue importante de las fuerzas del Estado. ¿El sepelio tuvo seguridad escrita? ¿Los resguardaron de alguna manera? ¿Había vigilancia? Sí, se había vigilancia y sobre todo, como fue escoltado todo por el cuerpo de bomberos Arnoldo, de todo el cortejo, pues sí hubo vigilancia, ¿no? Sí hubo vigilancia y, pues sí, una situación muy triste de reportear, ¿verdad? Por una situación de esta magnitud y, pues sí, aquí estamos, Arnoldo. Yo creo que el reporte estaría completo con lo que hemos mencionado hasta ahorita. Muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Pendientes de la información. Buenas tardes.